Bienvenidos, límites aplicando la regla del L'Hôpital. Límite cuando x tiende a más infinito de esta expresión. Tenemos un binomio, x al cuadrado y el otro término es esta raíz cuadrada. Observemos lo siguiente, si reemplazamos la tendencia x por infinito, esto nos va a dar infinito al cuadrado, infinito. Esta raíz infinito menos esta cantidad más 2, esto tiende a infinito y está restando. ¿Qué tenemos? Lupa en 6, una forma de indeterminación infinito menos infinito. ¿Sí? Vamos a decir lo siguiente. Límite cuando x tiende a más infinito. Tengo un binomio. Vamos, y una raíz, vamos a aplicar la conjugada. x al cuadrado menos, copiamos la misma expresión. ¿Sí? Y al aplicar la conjugada, ¿qué vamos a hacer? x al cuadrado, la raíz, a 4, menos x a la 2, más 2. Si dividimos por esta expresión, si multiplicamos, tenemos que dividir para que no altere. Lo escribimos de esta manera. Tengamos en cuenta lo siguiente, la conjugada de esta expresión al segundo término, en este caso en la raíz, le cambiamos el signo. Y ya quedó la conjugada. Al multiplicarlo, va a quedar el producto de binomios conjugados, el primero por el primero, chulo con chulo, quedaría x a la 4, más por menos, menos. Y al multiplicar las dos raíces, vamos a tener la lupa en 11. La raíz de cajoncito por la raíz cuadrada de cajoncito. Estas dos raíces son iguales, equivale a tener, ¿qué? Raíz cuadrada de esta forma. Se elimina la raíz con el exponente, son iguales y me queda cajoncito. Es decir, la cantidad subradical, x a la 4, menos x al cuadrado, más 2. Pero, esto va con paréntesis, porque este menos está afectando a toda esta expresión. Y en el denominador, pasamos lo mismo. X al cuadrado, más la raíz cuadrada, x a la 4, x al cuadrado, y 2 por este lado. Y aquí tenemos, límite cuando x tiende a, más infinito. ¿Qué vamos a tener aquí? Ah, ya vamos a tener un cociente. La tendencia es infinito, este es infinito. Esto sigue siendo infinito. Que me va a quedar infinito partido infinito. ¿Sí? Este menos, no podemos resolver. Menos, este quedaría más, este quedaría menos. Podemos simplificar este con este. De todas maneras, la expresión sigue siendo infinito sobre infinito. ¿Cómo lo podemos eliminar? Dividiendo por la variable de mayor exponente. ¿Quién es? ¿Quién es? X al cuadrado. ¿Sí? Entonces decimos, límite cuando x tiende a, más infinito. Esto tenemos, x al cuadrado partido de x al cuadrado, menos 2 sobre x al cuadrado. Numerador, y en el denominador, x al cuadrado partido de x al cuadrado, más, ojo, como esta va a una raíz cuadrada, la tengo que elevar al cuadrado, me quedaría x a la 4. Es, los de la raíz, quedan divididos por x a la 4. Porque este x al cuadrado, lo vamos a introducir a la raíz cuadrada. Y quedaría de esa forma. Vamos a simplificar. ¿Esto qué me da? 1, 2 sobre x al cuadrado, pero x tiende a infinito. ¿Un número sobre infinito qué me da? Lupa en 7.1, 0. Esto tiende a 0. Esto tiende a 1. Un número dividido el mismo, una expresión dividida de ella misma. Esto es 1. Este es mayor, x4, entonces este tiende a 0. Este es mayor, este tiende a 0. ¿Qué me queda? Observemos. Todas son constantes. ¿El límite de una constante qué es? La constante quedó 1. En el numerador, en el denominador, tengo 1 por este lado, más la raíz de 1, que daría 1, más la raíz de 1, que es 1, 1 partido 2. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete, comparte la información. Hasta la próxima. Regálame un like. Regálame un like.